Le echemos leñita al fuego que no hay nada que temer Se pisa si hay que apagar, se sopla si hay que hacerlo arder Cuando el fuego de tus ojos se acerca a mi corazón Y toda la agua del mar puede apagar ese calor Gracias por ver el video